Música Bien amigos volvemos luego del corte comercial por supuesto ya para el final de nuestro programa por el día de hoy recordándoles como siempre que tenemos una cita todos los lunes y miércoles y viernes a partir de las 12 del mediodía hora de Venezuela por supuesto disfrutando de lo mejor del mundo deportivo en idioma de deporte por hotel americana de televisión muchísimas gracias por todos sus comentarios y por estar bien pendiente de la pantalla de nuestro canal vamos a continuar en nuestro programa en el día de hoy dejamos de lado la frase del día Alberto vamos a darle respuesta a continuación y dice así la tenemos en pantalla no tengo palabras en un momento dado estaba jugando también que incluso me daba risa ¿quién lo decía? El autor de esta célebre frase es el señor Roger Federer El reloj suizo ya en el día de hoy obtuvo lo que fue su primera victoria en Roland Garros el homenajeado del día sin duda alguna en el día de hoy uno de los mejores tenistas al menos que mis ojos hayan visto un gran talento un gran deportista un mejor ser humano y sin duda alguna ha demostrado calidad y sobre todo profesionalismo dentro de la cancha Nos tiene ya acostumbrados a este tipo de frases que vienen de su persona tiene razón no es muy común ver una persona hablar así de sí mismo pero en cada uno de esos comentarios tiene toda la razón Hay que destacar que es una persona sumamente jocosa con un gran sentido del humor Roger Federer nuestro homenajeado en el día de hoy en idioma deporte Vamos a dejar de lado nuestra frase del día amigos nos concentramos en el fútbol y tenemos que el avino tinto nuestra querida selección nacional ya se encuentra en Buenos Aires preparándose de cara a lo que será el encuentro del próximo día sábado cuando se esté midiendo en el estadio nacional de Montevideo a la selección a la poderosa selección de Uruguay Nuestra querida avino tinto ya emprendió su viaje al cono sur donde estará por supuesto entrenando en lo que será la cancha nada más y nada menos que de Argentinos Junior de igual manera lo hizo Farías cuando disputó el pasado año la Copa América y de esta manera va a estar buscando ya lo que es el perfil del once ideal para enfrentar a la selección uruguaya Sí, bueno, este equipo del avino tinto que tiene en realidad un verdadero chance de clasificar al Mundial de Brasil yo creo que este partido es fundamental para concretar ese sueño y tenemos que hablar de lo que es también la convocatoria a este partido de los 26 convocados por los porteros están el señor Renny Vegas, Leonardo Morales y Rafael Rom Sí señor, el jueves 31 Venezuela va a estar viajando a Montevideo donde se enfrentará el próximo día 2 a la selección uruguaya y como tú lo comentabas ya César Farías anunció quiero decir los 26 jugadores que dirán presente ante Chile y por supuesto ante la selección uruguaya como tú lo comentabas Alberto en cuanto a la convocatoria anunciada en la defensa estará Osvaldo Vizcarrondo, Fernando Morevieta, Roberto Rosales Grendi Peroso, Gabriel Cicero, Alexander González y Rolf Fletcher Andrés Tuñez no estará debido a que estará disputando compromisos con el Celta debido a que se está solo un punto para acceder a la primera división del baloncesto o del fútbol ese español de igual manera en la mitad de la cancha Giacomo Di Giorgi, Tomasito Rincón, Luis Manuel Seijas, Juan Arango, Joandre Rosco, Edgar Pérez del Greco Juan Guerra, Francisco Flores y Julio Álvarez los delanteros serán el señor Nicolás Fedor, Mario Rondón, Jonathan del Valle, Frank Fletcher Richard Blanco, Salomón Rondón y Josef Martínez Sí, sin duda alguna una selección bien balanceada la que va a presentar César Farías estaremos esperando que Venezuela pueda obtener al menos puntuar en lo que será la visita a Uruguay y de igual manera llevarse tres puntos valiosísimos en Venezuela avanzamos con mucho más, dejamos de lado el mundo del fútbol Alberto, la Fórmula 1 que fin de semana, el que vivimos en Mónaco lamentablemente a Pastor Maldonado no se le dieron las situaciones, salió muy avergonzado, sin duda alguna creo que es el término ideal de Mónaco y lo cierto es que ayer Mark Webber se llevó la victoria en el Gran Premio Citadino Sí señor, un Gran Premio de Mónaco que estuvo marcado por las sanciones recordemos que la pole position fue ganada por el siete veces campeón del mundo Michael Schumacher y luego fue sancionado por un movimiento dentro de la pista relegado al décimo lugar dándole la pista libre al piloto de Red Bull Racing para obtener esta victoria recordemos que Pastor Maldonado en la primera vuelta tuvo un percance en carrera y tuvo que salir de la misma Así es, me quedo con la actuación de Checo Pérez quien tuvo una gran recuperación luego de salir en el puesto 23, de igual manera Fernando Alonso sigue puntuando fue tercero, de nuevo un podio para el español de Ferrari en una carrera que estuvo marcado por muchísimos accidentes hasta nueve deserciones hubo en carrera Michael Schumacher abandonó, Nico Rosberg de igual manera abandonó Pastor Maldonado no tuvo suerte durante el fin de semana hay que decirlo, de esta manera sancionado hasta en dos ocasiones y de igual manera tuvo que abandonar la carrera así que vamos a estar bien pendiente con lo que puede ocurrir más adelante en la Fórmula 1, Alberto Sí señor, queda en el primer lugar empatado Fernando Alonso con el señor Sebastián Vettel seguido también por el señor Mark Webber y bueno, súper interesante este campeonato de la Fórmula 1 yo lo estoy gozando muchísimo también tenemos que destacar en la actuación de los venezolanos pero ahora en lo que es el bicicrocismo a la señorita Stephanie Hernández que ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Londres Sí señor, la clasificada número 56 por parte de Venezuela a los Juegos Olímpicos marcando un hito en la historia en cuanto a atletas en la cita de Londres 2012 así que amigos, de esta manera no nos queda más que despedirnos por el día de hoy como siempre un placer compartir con todos ustedes y llevarles lo mejor del mundo deportivo en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción Alberto Ferreira Vila con todo en Palma nos despedimos será hasta el día miércoles con muchísimo más del mundo deportivo aquí en Idioma Deporte que estén muy bien hasta luego ¡Suscríbete al canal!